Falló, falló el golpe de Estado y se impone la lealtad del pueblo de Venezuela. Aquí está el pueblo de Venezuela completo, pleno en la Avenida Urdaneta, llegando precisamente a Miraflores. Y hay una visión de lo que fue el 13 de abril. Vuelve la visión del 13 de abril. Otra vez sale el pueblo a defender al presidente Nicolás Maduro. Y sobre todo un tema fundamental, justicia y paz. Dos temas cruciales. La justicia es indispensable que aquellos quienes precisamente se han puesto de lado de la Constitución venezolana, quienes permanentemente vienen provocando al Estado venezolano, tenga la visión clara desde el punto de vista de la justicia en nuestro país. Y al mismo tiempo la paz, que es un empeño del presidente Nicolás Maduro. Pero al mismo tiempo debemos tener la visión contundente para quienes pretenden engañar a nivel internacional, quienes pretenden socavar las bases desde el punto de vista de la República de Venezuela, que es solamente el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, la unión cívico-militar, la lealtad absoluta del pueblo venezolano, las garantías de paz en Venezuela.